Te pasarás todo el verano estudiando. En septiembre tendrás que aprobar todo para no perder curso. Papá, por favor, no. Otro verano en un colegio maldito. Haber estudiado en invierno no se hable más. ¡Está decidido! ¡Guau! ¿Alma? Sí, yo he suspendido cuatro. ¿Y tú? ¿Solo tres? Tía, por poco pasas. ¿Y Laura? Cinco. Esa sí se lo monta bien. Yo ya he buscado un colegio en el campo que creo que es un flipe total. ¿Vamos juntas? En mi coche, ¿vale? Nos lo vamos a pasar guay. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. ¡Gracias!